TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Corte Constitucional declara exequible la justicia especial para la paz. Exguerrilleros podrán participar en política mientras se someten al Tribunal de Justicia Transicional. Se agota el tiempo para el Fast Track. Presidente Santos pide al Congreso acelerar discusión para reglamentar los acuerdos. Taxistas exponen en las calles su malestar por plataformas de transporte. Una vez más piden que el Gobierno Nacional las reglamente. Hasta con huevos atacaron a taxistas que no participaron en la movilización. Muestran vidrios rotos y taches como prueba de agresiones. Clamamos y pedimos qué pasó con los policías que mataron a los hijos de nosotros. 25 años después, madres de nueve niños masacrados en Villatina todavía claman por justicia. Mesa por la vida y la salud de las mujeres realizó encuesta para medir qué opinan en Medellín sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Comienza etapa de mayor ejecución de obras en sector oriental de Parques del Río. Desde mañana y hasta el 6 de diciembre habrá cierres en la avenida regional por traslado de redes de servicios públicos. Este año van 63 quemados con pólvora, el 55% menores de 18 años. Gobernación de Antioquia lanza campaña para que aprendamos que quemar pólvora es un peligro. No, listos, listos para volar para cuando busquen el otro. Ciegos tomaron el mando de un helicóptero artillado de la Fuerza Aérea. ¿Cómo lo lograron? Se lo contamos en esta emisión. Buen aporte antioqueño en la cuarta jornada de Juegos Bolivarianos para Colombia. El equipo cafetero se mantiene en el primer lugar de la tabla de medallería. Y hoy los deleitaremos con esta preparación. Los invitamos a que se empeliculen con el programa de la Fundación Carla Cristina y a que disfruten lo natural con Duina del Mar.